En los últimos días, las fuertes lluvias han estado presentes en el Cantón de Corredores. La constante rayería y la crecida de algunos ríos han puesto en alerta a los vecinos. Colosan informa, le consultó al vicealcalde Jason Haidt del Comité Municipal de Emergencias sobre esta situación. En realidad nosotros en este momento nos encontramos en labores preventivas, en labores de visualización de alguna situación que se haya dado por las lluvias. Las fuertes lluvias que tuvimos ayer por la tarde. Sin embargo, de momento informarles que no hay ninguna situación de emergencia. Ayer las aguas subieron, pero bajaron rápidamente, principalmente en la parte, en el sector, más bien lo que es conocido como Puente Amarillo, camino a Las Pangas. Pero las aguas bajaron rápidamente y actualmente hay paso por todo el cantón. No hay nada que nos esté generando ninguna emergencia. La próxima semana estaremos convocando a una conferencia de prensa donde tanto a la municipalidad como a las diferentes instituciones que conforman el Comité Municipal de Emergencias estaremos dando información de las acciones que estaremos tomando en los próximos días o que ya estamos tomando para prevenir cualquier situación que se pueda brindar en el cantón por los fenómenos atmosféricos que estamos enfrentando.